Ahora lavar tus trastes será más rápido con el mini lavavajillas automático táctil Elegate. Cuenta con 5 programas de lavado automático, tanque de agua incorporado, rociador y secador de aire. Su rejilla de acero inoxidable te permite lavar 6 platos planos, 6 bowls, 3 tazas y 8 cubiertos. Tiene entrada y salida de agua, haciéndolo fácil de instalar y ahorrar agua. De venta solo en Elegate.